Con sus corrales, con sus corrales Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere hierbo pa' los colores Rosa, hoy lo va a rosar, rosa, hoy lo va a rosar Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere hierbo pa' los colores Rosa, hoy lo va a rosar, rosa, hoy lo va a rosar Rosa es una de zapata, rosa es una de zapata Rosa me lobo, dime que tal, rosa me lobo, dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere hierbo pa' los colores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, una de zapata Rosa, una de zapata Rosa, malo, dime qué tal Rosa, malo, dime qué tal Rosa, no quiere caer en flores Prefiere que el agua para los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, una de zapata Rosa, una de zapata Rosa no quiere caer en flores, prefiero ahí tipo pa los dolores Rosa hoy lo va a rosar Rosa es una de zapata Rosa no quiere caer en flores, prefiero ahí tipo pa los dolores Rosa es una de esas patas Rosa es una de esas patas Rosa me lo voy a irme que tal Rosa me lo voy a irme que tal Rosa no quiere caer en flores Prefiera el cielo para los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa es una de esas patas Rosa me lo voy a irme que tal Rosa me lo voy a irme que tal Rosa me lo voy a irme que tal Recuerde que le va pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, la rosa tiene el tumor Que rosa tiene el tumor